Con la presencia de diversos servicios públicos y representantes de la Cámara de Comercio, se llevó a cabo la conformación del Comité Regional de Barrios Patrimoniales, programa comprometido en la Agenda de Innovación Productiva y Crecimiento que tiene por objetivo apoyar el desarrollo comercial y urbano de los barrios comerciales. Los Ministerios de Economía y Vivienda trabajarán de manera conjunta en la implementación del programa que contempla para los años 2014-2015 el apoyo a 60 barrios comerciales en todo el país, al menos dos por región. Para ello, se considera una inversión de 3.600 millones provenientes del Ministerio de Economía y que serán ejecutados por Cercotec. Está dentro de la agenda y obviamente queremos priorizar dentro de los barrios comerciales el carácter comercial, también de PYME, y también que sea un sistema integrado dentro de la ciudad, que no solo se vea el tema comercial, sino que también el tema urbanístico, el tema cultural, que en realidad se consolide como barrio comercial dentro de lo que es la ciudad. El mes de octubre y noviembre desarrollar este levantamiento, este catastro que tiene que ver con los posibles barrios comerciales. La verdad que indicar que nosotros como Comité Regional la función que tenemos es identificar y escoger una cantidad específica de barrios comerciales, de probables barrios comerciales, y a partir de eso se envían al Comité Nacional, que será quien va a definir cuáles son los barrios comerciales. Al menos se tiene pensado dos por región como mínimo, pero si presentamos una cantidad mayor y que tiene ciertas características y cumple con las expectativas, puede ser algo más que dos. Respecto a esta iniciativa, el Intendente Nospal Abud manifestó que este programa tiene como meta identificar y potenciar barrios comerciales a nivel regional. En cada región del país se conformará un equipo encargado de elaborar el catastro regional de barrios comerciales, así como priorizar aquellos barrios a financiar, catastro que se entregará al Consejo Nacional de Desarrollo de Barrios Comerciales, que comienza a sesionar el próximo 8 de octubre. Gracias.